a todos si me gusta el nuevo vídeo de par world espero que te sienten de 27 antes de seguir con el vídeo se le creen de like y que suscríbete al canal si está contigo traigo y bueno ya sabemos lo que vamos a hacer hoy hoy me voy a dedicar otra vez a enfrentarme contra el bicho este para lo cual creo que necesitaba tengo los pal mío a ver mapa no como esto esto era donde podía mirar yo los pal de grupo aquí estaba vale tengo estos pal vale es decir tengo estos pal que el semana recordamos podemos podemos llevarme a uno en las manos y hacer el ataque suyo y de fuego pero quiero recordar que en la tecnología había algo para esos bichos verdad como era fox park a ver no se puede meter aquí para buscar rápido no a ver como acné de force pack vale vamos a usarlo como lanzallamas vale pero eso ya lo tengo yo como lo hice donde lo puse acné de force pack es retirar para tirando la basura en plan fuera de aquí yo eso recuerdo que lo compré porque yo lo probé y todo a ver vamos a salirnos fuera del campamento vamos a utilizar el bichito vale a ver el bichito vale tengo que mantenerlo vale 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 ya está ya está vale 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 para mí vale pues mira voy a dejar todo lo que tengo en el inventario pero que no sea necesario en plan madera y toda la pesca está a ver a ver a ver tampoco tiene mucho el kit de reparación si lo puede dejar aquí a ver vamos a dejarlo aquí mismo y luego que armas llevo a todo esto hiervo el arco la ballesta de flechas incendiarias que será lo suyo cuántas flechas incendiarias llevo 40 oh aquí estoy parado flechas incendiarias aquí están vale cuánto es lo máximo que puedo construir 3 vale iniciar producción espero no quedarme tieso mira que gracioso como lo ha llevado toda su cabecita mira que gracioso pues ahora le voy a ayudar aquí al papasito al papasito asmellado vale por cierto tengo que mirarlo del fuego tío para lo de la comida digo por si voy sin comida y bueno esta vez vamos a intentar de hecho voy a capturarlo no voy a matarlo voy a capturarlo me iba a hacer oh que ha vencido oh como ha solo ha vencido oh que lo estamos viendo para que no me den el aire directamente en la cara ah mira ahora ha venido el buchillo este a buenas horas señor venga obtenemos y ahora mmm que me mire yo ah si me voy a mirar esto a ver que lo que hay aquí preparado 40 huevitos vale lo tenemos este está aquí haciendo que la comida no se vaya al guano era más huevitos que lo vamos a poner aquí de hecho vamos a cambiar esto por esto y ahora creo que tengo yo de comida dos de estos no pues esto esto lo vamos a meter aquí y me llevo los 40 huevitos tío ahora eh a esto que le queda dos minutos de vida nada más vale eh oye he cogido la flecha que soy tonto vale eh a ver esto es lo que estoy pensando vale llevamos esto llevamos el arco de tres flechas esto yo creo que lo voy a quitar voy a poner el bate de béisbol aquí lo de hacer flechas aquí yo creo que lo llevo todo es que otra cosa ya no puedo llevar tío así que vamos a meternos aquí eh ah no espérate me tengo que meter aquí joder tío ahora mapa no era perfecto marcador de montar la base yo no tenía aquí una opción para fortalecer capacidades propias no tenía aquí una opción de teletransportarme en la base o lo he soñado yo ah no creo que es al revés yo me puedo transportar vale 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 fallo mío hombre ahora que lo estoy pensando el teletransporte de la base esta de aquí arriba es el más cercano vamos a ir allí vale los pollitos oye que yo que pasa si yo hago así a un pollo y le meto con esto en la cara ah no hace nada es que gracioso con esa cara que me trae oye por cierto nos van a sacar alguna expansión o algo de esto para el pal world según he visto yo en la en el que fue en el game fest en el game uy esto ah que había estado yo ya no que había un cofre ah no calla ahí no he estado yo espérate no era eso no era eso tío en el game fest que había que achacaron esto como una actualización o algo moneda de oro pan espíritu de pal pequeño vale vale y ahora me bajo por aquí esto ya estaba cogido no si venga que eso que no sabía yo si era una actualización o o una nueva expansión no me acuerdo ahora mismo tío vale y hostia que susto me ha pegado ese bicho y esto como yo puedo hacer así pan venga arribita mueve ese culito para mi vale hay una cosa que tengo yo que darme cuenta también que tendría que subir el ataque o la defensa vale voy a subirme también la defensa tío vale ese tío estaba ahí vale vamos a teletransportarnos aquí encima cuando es por la noche recordad que estaban todos durmiendo che se estaban echando ahí una siesta venga ahora evita he comido huevo frito huevitos vale tú estás por aquí arriba ahí estamos uff bueno está todo recargado ¿no? eh ahí está vale es que esto de la calavera roja entiendo que es porque es un jefe pero entiendo que no me está diciendo que yo no puedo entrar ¿no? porque tengo un nivel bajo lol venga oh ah que puedo esquivar con esto también vale 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 ya lo he pillado no tío es que claro vamos a ver vamos a ver vamos a ver mmm como quieren que yo esquive si tengo que estar es que tarda el bicho tarda en disparar también es decir mi mi bicho tarda también en disparar es decir que como hago yo esto ¿tú qué es? ah no me sé de elaboración no esto no lo quiero yo preparación ay calla tenemos que ir ahora ahora que es de noche ay que tonto soy podría haber empezado en el otro lateral es que claro eh es que claro el bicho mío tarda mucho en disparar claro tampoco sabía que podía esquivar con el bicho bueno no da igual prueba error venga vale creo que ahora es el momento ideal que es de noche venga ahí está y esto no se enciende tío los candelabros estos venga déjame subirme ahí está venga arribita y vámonos a teletransportarnos aquí hemos dicho y ahora sí se viene se viene a ver quebré un poco de agua porque sí es cierto que que mi bicho eh daño lo ha hecho de verdad con la lanzallama venga uy qué alegría ya verá ya verá ya verá ya verá cuando le pegue una colleja mira 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 como están todos durmiendo lul lul qué ha sido eso lul lul no lo quería capturar y no lo he podido capturar uh adormo componente pelaje vale pues está la clave estate quieto estate quieto que ya está muerto ya está muerto ya no lo hemos cargado no me lo quería capturar tío no he podido capturarlo vale bueno mira me ha venido bien pues soy la que yo necesitaba voy a quitarme los por dios cero estos de en medio vale para que no se puede pasar entiendo que hay que coger por ahí la salida no me estoy dejando la de aquí ¿no? y que bueno espérate a ver si hay algo por aquí oculto oh oh que me podía haber venido de aquí arriba ¿qué dice? ah no pero esto no está hecho para que yo esté aquí arriba ¿no? porque quedo expuesto a los ataques del bicho ah vale vale esto no está hecho como para que yo me quede aquí arriba vale 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 y esto de aquí ah vale voy a tener que utilizar al bicho ¿verdad? ah no que esto es para salir anda cojones pensaba que eso era hielo bueno pues no he podido capturar al bicho que era lo que yo quería ah vale que lo puedo hacer otra vez vale esto me interesa porque si bien puede que hacerle cosas al bicho vale luego estaba el otro que decía de nivel 1 y este pobre mío yo quería también que reviviera pero por lo visto no revive el bicho este a ver King Paca dice ve al montaje y enfrentate a la torre a la liga de los profesores par luego dice ve al área protegida 1 y captura el cilden terra no sé ni dónde está eso tío vale de momento no me puedo transportar aquí vale pues nada vámonos al punto de teletransporte ya a lo mejor fuera más adelante intentaré yo capturarlo al bicho este una vez que ya he cogido el tranquillo vale vámonos a la base vamos a soltar todo lo que tengo que creo que ahora que tengo todo lo que tengo puedo hacer el el plano este de perdidos de plumas vale dónde era el plano de perdidos de plumas no aquí no era no aquí no era era por aquí no no compote de ciencia antigua 2 de 3 joder pues bueno vamos a dejar esto aquí a ver qué es lo que me han dado esta gente a dos monos de plumas 2 de compote de ciencia antigua eh qué está pasando aquí qué está pasando ah vale que se han levantado vale qué susto cojones vale pues mira esto para adentro esto para acá esto para acá esto que es órgano de hielo vale que tiene yo para que órgano de hielo ah sí sí los tenía vale esto también tengo componente de ciencia antigua una baguette vale bueno no ha estado mal la verdad eh lo único lo único cómo están mis bichos a ver es decir los los pal en el grupo cómo están ahí está todo perfecto vale eh qué iba a hacer yo ahora ay esto era vete de transporte ya decía yo digo joder tío si yo juraría bebito construir cama pal blandita soltar pal de trabajo en la base vale vale tengo que construir básicamente dos camas más y descargar y meter a dos bichos más este está mirando desde aquí vale pues qué pal me llevo tío hago a ver yo hombre yo lo puedo hacer así dejarlo por aquí vale y ahora ordenamos por número de pal vale entonces ahora mira vamos a hacer una cosa qué te parece si cojo me llevo a ver al par que vaya a evolucionar más rápido mira me llevo uno de esto qué está pasando ah vale que nada que vengan vale por ahí por aquí venía el ataque anda nuevo por ahí arriba joder yo tonto de mirando la vuelta es que no sé de cosas no venga venga llévame a la cosa de peso anda no que viene por joder tío venga ya está dios qué coraje me da esto tío tirar bueno 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 la que están cayendo aquí los personajes estos no venga te capturo vale ningún palo ha muerto ¿no? ¡hombre! un kikoyeja ¿quién más está sufriendo daño? ¿dónde están los enemigos? ¡ah! vale está ¿no? vale libro fera munición toca pero ningún arma de fuego me dan los cabrones vale venga ya está ¡oh! ah no son munición balas no sé qué no sé cuánto un montón de cosas que no necesito vale tampoco eran muchos la verdad ¡hop! vale pues espérate vamos a guardar todo esto a ver creo que tiene yo aquí guardado mira otro de estos la munición la voy a guardar aquí mira pan pan bala de escopeta gigafela me la guardo aquí intenta capturar otro bicho de estos pero no me ha dejado a ver un poco de experiencia cuando lo lee pero de experiencia cuando lo lee bueno tecnicismos vale ¿qué iba a hacer yo ahora tú? ah sí me estaba poniendo yo unos bichillos que ahora van a ser mis acompañantes para cuando lo necesite que sería F luego a ver llevo ya uno de fuego ¿vale? voy a llevar uno eléctrico vale vamos a llevar otro de estos ¿esto cuál es? no de este ya tengo este de agua mira me podría coger a este vale luego de hierba prefiero llevarme a este que tiene dos cositas y ahora cuál me llevo de todo esto a ver ordenar por número de pal vale a ver llevamos fuego la movida esta que desnotiza agua hierba y me parece falta uno normal venga me voy a llevar uno de estos a un bixi vale vamos a llevarnos a esta gente vale vale vamos a ordenarlo con número de palpella ahí está perfecto vale ya tengo llevada a esta gente ahora esta zona entiendo que es de mayor tal 15 23 ah no pues vale vamos a tener que explorar a ver quiero mirar primeramente mirar a ver eh no joder tío me he hecho que era aquí vamos a saltarnos al lado de esto porque quiero mirar primeramente si puedo volver a el bichillo este puede volver a joder a renacer no aparecer de nuevo vale por curiosidades si no ya pues nos vamos a otro lado si los bichillos estos que tengo yo ahora mismo pues bueno viajan y suben experiencias y demás y ahora los mamus de este vale tenemos vale creo que tengo todos estos bichos ya vale era por ahí vamos que entiendo que estoy subiendo por aquí a ver voy a llevarme un poco de valla por si los bichos esto tengo que dar de mb esto creo que porque tengo el inventario tan lleno porque tengo el inventario tan lleno tú si eliminamos la madera la paquete no ah los 32 de fibra vale ya vi inventario como tiene que estar mire todos los bichillos subiendo por aquí gracias a ellos a ver ¿podrá aparecer el bicho este tío? es que me hubiera gustado capturarlo al igual que el otro tío míralo ahí está vale 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 espérate espérate a ver mega esfera giga esfera vale vamos a hacer una guarrada hombre que tampoco vamos a ser tontos ¿no? y el bicho no se ha ido el bicho lol lol me he quedado pillado me cago me cago en tu caza venga escala venga tío no 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 esto es lo que yo quería agacharme no no me puedo hacer nada no que fallo vale vale estamos bastante tiesos eh tengo que aguantar aquí como sea pero tío pero tío es que he visto hacer unas cosas muy raras tío ahí me está dando bueno y la vida que cuando se recupera tío tío que estoy tío de verdad de verdad que 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 gilipolle es esto venga cojones que me quiero curar tío de verdad por el amor de dios que juego es este venga de verdad que que poco intuitivo son los menús tío las movidas de curaciones y demás que poco intuitivo tío venga bueno tengo que ir baguette de esta venga uff no ve que duro está el bicho este no me acuerdo de que fuera tan duro venga vamos a subirnos la vida un poco venga jeje vale la flecha se ha bogeado ahí venga venga súbete vidita a veces que me tengo que crear medicina y mierda de esta para curarme lo que pasa que claro que no tengo espacio rápido es que no entiendo esto tío es que entonces como te curas tío si no tienes espacio rápido para la medicina vale ahí lo lleva no sabía yo que desde aquí le podía pegar venga tío le he dado en el mismo sitio que antes ahora tengo que utilizar el de tres flechas tío de verdad como como me ha pegado desde ahí tío venga ya está ahora se me ha roto el equipo defensivo eh tío no empecemos con las gilipolleces bueno por ahora bueno o aquí y todo y todo porque ahí resulta que tiran la flecha donde está el punto y pegan en la roca si no esto yo hubiera acabado bueno vamos juego como es bueno se me ha roto el equipo defensivo pero tengo el escudo todavía vale es que si le pego es que si le pego una más de fuego me lo cargo ese es el más problema vale cuando tire la movida esa no la de la de círculo vale ahora no para de tirar cosas de hielo mira pero que me ha dado desde ahí que falso tío que falso vale 186 a lo mejor una más vale ahora va a tirar todo lo mismo no que falso eh estás así te pega y de la otra forma no venga ya eres mío uh tengo un chile un chile vale 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 bueno he tenido que hacer no de montar base no nada voy a tener que irme a punto de aparición ya tengo un chile un chile o un chile uh han aprendido uh han aprendido cosas nuevas mis pokémon bueno mis pal perdón vale pues escúchame no estaba ahí estaba vale pues nada nos tiramos y a volar no no lol que vendida es decir cuando estás en el aire si te quitas el eso tío que mal está hecho eso no tendrías que caerte y poder ver otra vez en el aire no que falso no vale entonces vamos a transferirnos a la base y vamos a ver el chile eh que va a hacer yo ahora eh antes que de nada que luego se me olvida eh reparación de objetos lo reparamos y lo reparamos y que iba a hacer yo ahora ah si esto era f vale tendríamos aquí ahora al este que este que es de hielo yo ahora mismo tendría agua y hielo y hielo pues yo creo que este se vendría para acá y que este se vendría para acá mira lo que cosa más bonita mira está haciendo de hielo aquí a ver que le pasa al bicho este que lo tiene todo al máximo ¿no? y por qué no está enfriando esto y huevón yo creo que sí que está enfriando vale ya tenemos chile luego otro bicho que voy a poder conseguir va a ser este tendría que volver y volver a derrotarlo y cuando le quede nada de vida pues llevármelo vale pues ahora sí que sí ahora que ya tengo por ahí por lo menos el bichito este chilex este pues nada lo voy a dejar aquí así que a través de si os ha gustado el vídeo pues darle pulgar hacia arriba si no darle pulgar hacia abajo y lo más mira que gracioso está mira, mira, mira mira que feliz y lo más importante es que puse la campanita para que no perdáis ningún nuevo vídeo de este jueguito otro más que suba al canal hasta luego tchilex tchilex Gracias.